Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son horas Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son Que tienes que decir, que me haga bajar, no hay para que seguir, si siempre es igual Tú quieres discutir, solo quieres ganar, podrías escribir, ya deja de llamar Esto no es amor, es más complejo, por eso me hace bien tenerte lejos Ven que se transformó tu reflejo, y piensa si alguno quería eso Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son horas Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son Ya te dije lo que siento Todas las heridas se van con el tiempo Pero cada día siento que es más lento Y lo intento, y que en el momento Tengo guardados todos esos tiempos Te los cambio por unos cientos Caminando en X nuevos Paso a paso cargando con tus lamentos Creo que empiezo a notar que esto siempre no Eso baby es normal, suele ser peor Si algún día me ves mal al otro soy mejor Pero me cuesta afrontar nuestra indecisión Entonces siempre no No suelo ser eso que quieres Creo que fue mi error A estas alturas ya no quiero sentir más dolor Estás buscándote lo opuesto a lo que siento yo Muchas gracias pero Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son horas Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son horas Baby no puedes ocultarlo No quiero que pienses en esto y no puedes evitarlo El peso en mi espalda, tus brazos y ya no puedo contarlo Baby puedes intentarlo Tal vez yo no tenga razón Y eso no quiere decir que podamos intentarlo Eh, eh, porque amarte no es fácil ¿Qué vas a contar que no sepan de mí? Deja de lastimarte así Deja de sentirlo, deja de mentirme Porque amarte no es fácil ¿Qué vas a contar que no sepan de mí? Deja de lastimarte así Deja de sentirlo, deja de mentirme Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son horas Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia Olvídalo y ya deja de pelear, que estas no son Ya no es igual y se siente mal, se acabó esta historia